Fíjense nomás, no solamente en una fiesta en Uruapan irrumpieron criminales de algún grupo narcoparamilitar, pues también en Jalisco, en la zona de Ojuelos, asaltaron y asesinaron a siete personas. Esto en un convivio en una finca ubicada en ese municipio jalisciense. En la información que da Gloria Reza, esto parece ser que ocurrió el fin de semana. En la zona de Ojuelos, sujetos sacribillaron a siete personas al interior de un domicilio en el municipio de Ojuelos. Las víctimas, seis hombres y una mujer, se encontraban en un convivio dentro de una finca en la calle Lago Cuitseo. Cuando varios sujetos a bordo de dos motocicletas ingresaron, les robaron sus pertenencias y escaparon. Sin embargo, a los pocos minutos, los sujetos regresaron y dispararon en contra de las personas presentes, lo cual dejó un saldo de siete fallecidos. Vaya nomás. Y ya sabemos quiénes fueron, sabemos que es Cartel Jalisco Nueva Generación los que hacen esto. Ay, al rato no es cierto, porque somos promotores de la paz. Somos los que no nos metemos con el pueblo. Sí, caray, pero sus mugrosas células sí. Y eso, pues les vale gorro. ¿Por qué? Porque así son de asquerosos y son más hipócritas todavía. Al lugar acudió personal de la Fiscalía del Estado, para levantar indicios con apoyo de los peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. La Fiscalía del Estado abrió una investigación para esclarecer el multihomicidio que ocurrió la noche, fíjense nomás, del sábado. Igual que en Uruapan. Pues parece que lo de Uruapan también tiene que ver Cartel Jalisco Nueva Generación. Así como lo escuchen y así como lo oyen. Así son de asquerosos. Es el mismo modus operandi que ocurrió en esas fiestas. Y por cierto, no fue el único. También sucedió en Veracruz y en el Estado de México. Ya se los estaré mencionando más adelante. Por lo mientras lo de Jalisco, grave. Muy grave. Siete personas sin vida. Fue una masacre. Y todavía que les quitaron las cosas, regresaron. ¿Para qué? Pues para silenciarlos. Porque así actúa este grupo narcoparamilitar. No dudamos que sea la nueva plaza. Son lo mismo, es la misma herencia de Cartel Jalisco y no nos hagamos. ¿Verdad, compas? Así que estos promotores de la paz, pues ni son promotores más que de la violencia, no de la paz. En fin, les dejo la información. Y las autoridades, el desgobierno de Alfaro, al rato va a decir. Pero es que ustedes tuvieron la culpa por hacer fiestas. Acuérdense que estamos en semáforo rojo. Ese va a ser el pretexto. Ese siempre va a ser el pretexto de las autoridades, ¿verdad? Al rato no le vaya a salir a este delincuentazo que obviamente sigue protegiendo a Cartel Jalisco. A ver, ¿por qué no les dice a ellos? Pónganse el cubrebocas, los vamos a detener, vamos a desarticular. O cosas así, ¿no? Ah, no, pues es que ellos sí tienen permiso, ¿verdad? Vaya cinismo. Y también las autoridades federales han dejado mucho que decir. Saludos, compas.